Soy mexicano, esa es mi bandera Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal cracks? Sé bienvenido a nuestro canal Todo el fútbol mexicano en este canal Y como ya lo leíste en el título La selección de México se enfrenta a Estados Unidos Crack, antes de comenzar deja tu buen like Dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana Vencer a Estados Unidos Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o países que apoyas a la selección de México O a la selección de Estados Unidos Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Te diré como ver en vivo el horario y como ver por TV Las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 Así como el camino de nuestra selección mexicana rumbo al mundial Y así que vámonos con la previa de este partido El partido entre México y Estados Unidos Se jugará este jueves 24 de marzo En punto de las 9 pm tiempo del centro de México Y bueno, donde podrás ver el partido entre México y Estados Unidos Totalmente en vivo Lo podrás seguir totalmente en vivo Por el canal de televisión El canal 5 También va por el canal de Azteca 7 De Azteca Deportes En punto de las 9 pm Tiempo del centro de México Y así que vámonos con la previa de este partido Y bueno amigos Estas dos selecciones se vuelven a ver las caras Rumbo al mundial de Qatar 2022 Y por un lado tenemos a la selección nacional Los dirigidos por el Tata Martino Como recordaremos Vienen de recibir hace poco A la selección de Panamá En esa ocasión amigos Gracias a un solitario gol de Raúl Jiménez Por cierto De penal Al minuto 80 La selección de México Logró conseguir 3 puntos importantísimos En la clasificación rumbo al mundial Actualmente amigos La selección mexicana Se ubica en la tercera posición de la tabla general Tendrá que sacar los 3 puntos Para escalar posiciones Y conseguir nuevamente el liderato Por su parte La selección estadounidense Como ya se los mencioné Se encuentra en la segunda posición de la tabla general Y viene de vencer 3 a 0 A la selección de Honduras Amigos Quien logre sacar los 3 puntos de este partido Estaría dando un paso importante En su clasificación Rumbo a Qatar 2022 Este jueves 24 de marzo La selección mexicana Recibe la dura visita De la selección estadounidense En actividad de la jornada número 10 Del octagonal final rumbo al mundial de Qatar Y bueno Ya veremos que tal le va La selección mexicana Rumbo al mundial de Qatar 2022 Cuando se enfrente a la selección gabacha Ya sabes que si no quieres perderte Nada relacionado con la selección mexicana Y su camino rumbo al mundial de Qatar 2022 Solo tienes que suscribirte Y activar la campanita Amigos Hemos llegado al final de este video No olviden apoyarme con su like Y con su suscripción Y sin más creer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!